Y seguimos con más de Noticias Globovisión Espectáculos y esta vez con nuestros invitados de lujo, Jorge y Julio Matamoros, bienvenidos a su casa Globovisión. Muchas gracias. Y un aplauso porque regresan a Venezuela. Felices de estar en nuestro país. Chicas, hablemos un poco sobre ese reencuentro con su tierra. Justo detrás de cámara comentaban que tuvieron la oportunidad de compartir con su familia en Valladapascua con todas esas personas que a través de las redes sociales han evidenciado el crecimiento profesional y personal que han tenido ambos. Felices. Volver al pueblo ha sido lo más grande. Fíjate que hemos ido a los Rock y a Canadem y eso es majestuoso e increíble. Pero a nivel emocional, reencontrarnos con los nuestros, ir a nuestra casa, los vecinos, los que estudiaron con nosotros, ir a visitar a las mamás de mis compañeros porque casi todos están fuera. Ha sido emocionante y se nos ha rellenado el alma de felicidad y de buenas emociones. Sí, ha tocado fibras. La verdad que también estuvimos en las Mercedes del Llano, que es un pueblito más pequeño aún, y ahí fue donde yo nací. Y era impresionante poder ver las aceras, que en este caso eran pequeñitas, pero cuando yo era niñito eran como muy grandes. Ver ese hospital, por ejemplo, donde yo nací, que vivíamos al frente, y poder encontrarnos con esos amigos con quienes yo corría de niñito era como muy conmovedor. Sobre todo también ver disfrutar a mi madre, de sus amigas, de sus, ¿sabes? Ella era un viaje realmente como un privilegio para mi mamá estar allí con nosotros y queríamos darle ese regalo, ¿no? De encontrarnos con nuestras raíces, sobre todo. Háblenos un poco más sobre este reencuentro porque ustedes han dejado el nombre de nuestro país en alto durante muchísimo tiempo en España. ¿Cómo se sintió volver a casa? ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijo tu mamá cuando te vio? ¿Qué te dijo la vecina, la mamá de tus amigos? ¿Cuál fue ese mensaje al verlos? Siempre el mensaje, bueno, mi mamá viajó con nosotros, ella vive en España con nosotros. Ella vive en España. Ella se reencontró también con sus amigas, pero el mensaje siempre fue el mismo. No han cambiado, siguen igual, qué bonito. Ver cómo ustedes siempre han dejado Bahía de la Paz con alto, más allá que también a Venezuela, el pueblo. Porque pasa muchas veces cuando no eres de Caracas, la gente como que, no, tú eres de Caracas. No digas que eres del interior. Nosotros al revés, nosotros, yo me he peleado con productores y digo, di que eres de España. Y yo, no, yo soy venezolano y de Valle de la Paz. Y voy a decir que soy de Valle de la Paz. Entonces, ellos, de verdad, la gente valora mucho eso. No nada más gente de la Paz con todo el mundo. Porque dicen, yo soy también de La Grita. Y yo de donde me paro soy de La Grita. Y eso es bonito. Y que también, por ejemplo, la gente, lo que quieren es conseguir. No, es que va a quedar mejor. Es que siempre la esencia y la verdad quedan mejor. Entonces, nosotros hemos hablado. Y a través de las redes sociales, mira la mate mamón. Aquí se hace mamón con teta y con la pepa adentro. Y entonces, era como, esto es. Y le íbamos mostrando a toda la gente a través de las redes de España, esto es almendrón. Y así poco a poco. Y dicen, estamos viajando con ustedes. Y dicen, gracias, por favor, sigan colgando cosas. Y luego, bueno, ya cuando nos fuimos a Los Rockes y a Canaima, ya fue algo así como que, wow. Chicos, pero qué bonito ver esto. Pues, escucharlo en esta oportunidad, pero también verlo a través de sus redes sociales. Porque hay un dicho que reza que de dónde vienes no determina a dónde puedes llegar. Y su éxito habla por sí solo, porque hemos visto, pues, la gran posición profesional que tienen en España. Y es por eso que quiero que me cuenten un poco cómo ha sido ese proceso de transición, ¿no? De venir a trabajar en el mundo del arte y el entretenimiento aquí en Venezuela y luego llegar con esta propuesta laboral a España. Bueno, llegar a España, yo llegué primero y como al año llegó él. Yo fui a estudiar cine. Él llegó y dijo, yo voy a emprender de una. Y montó su peluquería de una. Te tienes que primero adaptar el tipo de maquillaje, por ejemplo, que allá se usa, es muy natural. Yo llegué con mi book del Miss Venezuela y ellos allá nos decían, esas mujeres parecen travestis, parecen drag queens. Porque el maquillaje de las latinoamericanas es muy fuerte comparado con la europea. Ella es rimel y casi que protector solar y ya. Entonces, adaptarte a ese estilo y luego crear tu propio estilo. Entonces, ya yo tengo como mi propio sello que es lo mejor de aquí con lo mejor de Europa y he creado ese estilo que ahora encanta. Y como era la primera vez que yo emprendía en el mundo de los negocios, pues yo lo que quise fue un poco ser astuto y decir, voy a emprender a las afueras un poco de Madrid para enterarme de cómo era el target de las españolas, qué les gustaban, qué no. Y una vez que estuve por allí, luego después ya me aventuré a ir al centro de Madrid. Y afortunadamente hoy por hoy tenemos dos peluquerías más una franquicia en los mejores barrios del centro de la ciudad. Y la verdad es que hemos trabajado con mucha pasión, con mucho cariño y sobre todo hemos tenido paciencia. Que mucha gente de Venezuela o de otros sitios del mundo llegan y lo que quieren es, ajá, pero cuánto voy a ganar, pero ajá. Imagínate, imagínate la generación que todo es rápido y entonces claro, tenemos gente joven trabajando que decimos, cálmate, no duramos 20 años en esto, no vas a mañana a maquillar a J-Lo y si te pasa ya es suerte. No es porque wow, tu currículo es eso, hay que darle poco a poco. Exactamente. Así es, embajadores de la belleza, pero Jorge, sabemos además que compartes una pasión muy grande por el joropo y además lo podemos ver a través de tus redes sociales, has puesto a bailar a todo el mundo. ¿Cómo nace esa iniciativa? Bueno, al ser llanero, siempre nosotros despertábamos con joropo y el olor a la arepita y el uniforme con el joropo de fondo. Eso es algo ley en los llanos, ¿no? De hecho yo aún sigo despertándome y lo primero que hago es, Alexa, por favor, ponme Reina Lucera. Exacto. O Lumi Olivo o Reinaldo Arma. Entonces, luego yo estudio danza folclórica con Mary Cortés, con Yolanda Moreno, Marco Yepes, Vicky Norris y me formo en lo que es la música venezolana y sus bailes típicos. Y un día yo me pongo a ver TikTok y digo, Dios mío, estos bailes son bastante simples. Son mano a mano, vuelta a vuelta, o sea, y 7 millones de visualizaciones con un baile tan simple. Bueno, simple es para ti porque a nosotras se nos hace un poquito complicado. Claro, pero para como bailarín quiero decir, ¿no? Y tú dices, guau, o sea, después de bailar tantas cosas, tú dices, esto es muy sencillo. Y digo, si esto se hace viral, yo creo que el mundo merece conocer cómo es el joropo porque es un baile que tiene tanta pasión. Zapatearlo, vivirlo, yo he llorado, yo he bailado de todo. Pero yo, con la única música que yo he bailado de emoción llorando, he sido por el joropo en el escenario. Entonces, digo, si yo me emociono, alguien más sabe emocionar. Entonces, un día subí un joropo, cuando me desperté, era viral, y después puse a bailar joropo a Melody, la cantante del baile del gorila. Y claro, a ella bailar flamenco, que el joropo viene del flamenco, se le hizo muy fácil. Otra vez viral, entonces ya empezaron todas las artistas, yo quiero, yo quiero. Yo antes era, ¿quieres bailar joropo conmigo? Joropo. Y ahora los managers me escriben, mira, Fulanita, quiero bailar joropo contigo. Bueno, de hecho, diferentes artistas venezolanas se han sumado también a estos challenge, a estos baile de joropo. Hemos hecho con Dora Mazones, los tres, con Karina. Y nuestra Valentina Sánchez. Nuestra Valentina Sánchez. Claro, nuestra Valentina, nuestra, porque como es Venezuela también, aparte de una niña encantadora. De verdad, ¿qué reina tienen? Es maravilloso esa niña. Ella te inspira paz, te inspira tranquilidad, serenidad, y es como, bueno, estás adelante de una gran reina. Yo le dije, tú eres una miss, tú eres una reina nata, y aparte ya está como nerviosa por los tacones. Y yo, mira, el joropo no es fácil, pero tampoco te bloquee. Eso es como un balsa pateado. Dale para allá y para acá, sonríe y actitud, que eso es lo único que importa. Chicos, llegamos a un punto importante y es esta iniciativa del podcast, Los Matamoros Podcast. Es que hablemos un poco de cómo decían, mira, le dijo Julia a Jorge, Jorge a Julio, cómo fue ese tema. Vamos a contar todas estas anécdotas de años de trayectoria en el mundo de la belleza, para que el público lo vea también de una forma más natural, más jocosa. Sí, bueno, empieza un poco con el tema de Goise de Azubar, que es una gran reconocida ahora mismo también en España, periodista que nos hace una entrevista, porque a nosotros nos llaman cariñosamente los embajadores de Venezuela, porque miles de personas, puedo atrever a decirme miles de personas, porque en veintitantos años que tenemos, mucha gente nos ha preguntado muchas cosas, dónde me empadrono, qué es el ayuntamiento, qué significa eso. Entonces nosotros empezamos a guiarlos un poco y eso también lo vimos de nuestro padre, porque él tenía un programa que se llamaba Ondas Canarias y él ayudaba a todos los canarios en Venezuela, para que pudiesen tener su pensión, pudiesen tener ayuda. Entonces yo creo que eso para nosotros a veces dice, pero no el tiempo que ustedes, digo, no, es que nosotros lo vivimos desde pequeños, entonces para nosotros también lo vimos en nuestro padre, entonces es para nosotros normal. Ella nos entrevista. Y ella nos entrevista y luego la productora le dice, oye, mira, la gente está pidiendo que quiere conocer más de estos chicos. Y ella después dijo, estoy impresionada porque es la primera vez que voy a entrevistar a los mismos invitados dos veces. Y entonces, bueno, la segunda parte. La segunda parte, así fue. Y luego ella dice, me gustaría hacerles la propuesta de que hiciéramos un podcast porque ustedes juntos son dinamita pura. Y así fue. Y la verdad que nos divertimos muchísimo, la pasamos súper bien y somos nosotros mismos. Aparte que el podcast te permite eso. Claro. El formato de televisión tiene que estar como más como estamos ahora, pero el podcast es como una mezcla de radio entre amigos, ¿sabes? Entonces te sientas, te hablas, dices lo que quieras. Todo obviamente no puede ser todo tan como tú quieres, pero sí, este dúo que hacemos nosotros es lo que hacíamos nosotros en Valle de la Pascua, en el porcio de la casa, sentábamos una silla y mimbre cada uno. Y nos poníamos a, vamos a jugar que estamos en un programa de televisión. Y lo hacíamos más formato tele. Y de hecho es muy cómico. Y quién se equivocaba, íbamos apuntando, bueno, te equivocaste, llevo yo una. Sí, cada vez quién se equivoca y leíamos las cosas como antes. Y ahora sí, tal vez. Que lo lees allí, ¿no? De hecho comentaban que todavía tienen esa disyuntiva de quién va a presentar el podcast, lo haces tú, lo hago yo. Cuando Julio empieza a ti, a veces Julio está como más perdido, a veces yo estoy más perdido. Él está, él es más Dory. ¿Verdad? 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 Entonces a veces me dice, hoy estoy Dory, Dory, dale tú todo primero. Entonces yo arranco y me lo voy llevándome. A veces él se va, se va. Ahora mismo acaba de pasar. Ahorita acaba de pasar. Fíjate, yo estaba hablando de eso y ya empecé a hablar y hablar y hablar y entonces. Y ella nos entrevistó. Y ella nos entrevistó y yo, ¡pam! Ya me encauzó el hombre. Como vuelve para acá. Claro, porque el dúo es muy bueno, porque Julio vive como perdido y yo soy como mucho más centrado. Porque tú lo alas. Yo estoy como más en el momento. El pobre tiene doble trabajo. Julio es Dory, pasa un mosquito y el mosquito y se fue. Entonces yo tengo doble trabajo, yo tengo que estar concentrado en lo que estamos hablando. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Por dónde no? Y Julio se va, se va a hacer. Entonces yo tengo que rescatarlo sin que se dé cuenta nadie. Entonces Julio, Goysever me hace una seña como que... Ajá. Trate a Julio que se fue por otro lado. Porque le preguntan por un helado y él empieza a hablar de la torta, de Chowee, de la piñata y se va y se va. Y yo, Julio. Del tamarindo con todo. Pero eso es lo bueno de que hayan justamente tenido esta práctica desde pequeño. Esa es la química. Precisamente. Como que Julio hace reír mucho a la gente. Cuando hicimos televisión la primera vez, se llamaba un canal latinoamericano que se hizo en Madrid. A mí me entrevistó, yo fui al casting y me escogieron ya como la figura masculina del dueto. Y querían una femenina. Una chica. Les dije, por favor, tienen que ver a mi hermano, tienen que ver a mi hermano. No, no queremos dos hombres, queremos una mujer y un hombre. Y así fue. Les metí a mi hermano, una vez que nos vieron sentados allí, dijo, olvídense de la mujer, ustedes dos. Los dos. O sea... El dúo perfecto. Se llamó El Caldero y estuvo dos años y medio activo y la verdad es que es súper divertido. Y ahí era esto, el mundo del entretenimiento, el espectáculo. De eso hoy, Boisea nos dice mucho, sean más autóctonos, más Valle de la Pascua, más Llanero. Pero hablando de Llanero, de autóctono, de Valle de la Pascua, yo no puedo perder la oportunidad y creo que Ori también se quiere sumar a que el director nos ponga un instrumental de Joropo porque ya está sonando para que, bueno, vamos a mandar al corte bailando Joropo, que tú nos enseñes unos pasitos. Claro que sí. Eso, por supuesto. Nosotras te seguimos. Mira, pero vamos poniendo a ustedes dos para acá. Ok. Allí, Julio allí adelante. Ajá. Eso es. Ajá. Este es más rápido. Un, dos, tres, ahí. Como un vals, pero zapateado. Bueno, y al mejor ritmo de este folclor, con mucha actitud, vamos a la pausa, Venezuela. Ya volvemos con más. ¡Armas! El resultado, laKIANA. El resultado, laKIANA. El resultado, laKIANA. El resultado, laKIANA. Ecuador, laKIANALO. Con esta licencia en.